Buenas tardes a nuestros participantes. A nombre de la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología de la Universidad de Talca, les damos la más cordial de las bienvenidas a este último día del ciclo de charlas de odontopediatría. Les recuerdo que al ingresar a la sala deben anteponer el número que aparece en la lista que les fue enviada, además deben mantener apagados sus micrófonos y cámaras. Cualquier pregunta o consulta que quieran hacer las escriben por el chat de Zoom o YouTube, el cual será habilitado una vez termine la presentación y se inicie la ronda de preguntas. El día de hoy tenemos el agrado de presentar con ustedes a la doctora Juliana Botelo que nos hablará de las características de la saliva y su rol en la caries. La doctora Juliana Botelo es académica e investigadora de la Escuela de Odontología de la Universidad de Talca, es cirujano dentista, posee un magíster en odontología integral de la Universidad Estatal de Maringá, Brasil. Además de ser doctora en odontología en el área de cariología, el cual desarrolló la UNICAMP, Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Bueno, sin nada más que decir, los dejamos con la doctora Juliana para que inicie su charla. Los dejo con ustedes doctora, así que puede compartir su pantalla. Juliana Botelo. Ok, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí, sí se ve doctora. Muchas gracias. Bueno, primeramente me gustaría agradecer a la Sociedad Científica por la invitación por la invitación a participar de este ciclo de charlas de odontopediatría. Es un gusto, es un honor estar participando junto al doctor Vidal Pérez, ¿cierto? Y nada más que agradecer, me gustaría mostrar que el tema de hoy, como dicho por nuestra compañera, es características de la saliva y su orden en la cáris. Bueno, la cáris dental se considera la enfermedad humana más prevalente y su distribución tampoco es uniforme entre los países, ¿cierto? Observamos en verde los países que tienen una menor afectación por la enfermedad y en rojo aquellos que tienen una mayor afectación y hay una diferenciación muy grande entre los países tanto para la dentición a los 12 años cuando, como podemos observar, en la edad adulta, ¿cierto? Se encuentra que los niños aproximadamente de 60 a 90% en edades escolares son afectados por la enfermedad y casi que 100% de los adultos también son afectados por la enfermedad. En este estudio muy importante que muestra una prevalencia de cáris que fue en 1990 y en 2010, ¿cierto? Evalúa los datos, observamos que en la dentición temporal, en ese tiempo entre 1990 y 2010, que fueron, en 2015 fueron evaluados los datos, pero en un intervalo de 20 años, la prevalencia de cáris en niños estuvo aproximadamente en 8% y no ha cambiado. Y en dentición permanente observamos 35% de la población mundial afectada por esta enfermedad y que hoy en día sabemos que la cáris se define como una enfermedad ecológica no transmisible dependiente de azúcar y del biofium. Resulta en una destrucción progresiva y localizada del contenido mineral de los dientes debido a los ácidos, que son el producto de la metabolización de los carbohidratos de la dieta por las bacterias presentes en el biofium. Este está presente en las superficies intraorales diversas y los microorganismos van a funcionar como las comunidades microbianas interactivas que viven una relación de simbiosis en condiciones saludables, como las fotos de arriba. Sin embargo, el consumo frecuente de azúcar es el factor determinante para el desarrollo de la enfermedad. La sacarosis se considera el carbohidrato más cariogénico porque él es fermentable y también un único sustrato para la síntesis de polisacáridos extracelulares insolubles por los microorganismos presentes en este biofium que resulta en una condición de disbiosis cambiando el entorno del biofium a una condición de salud desfavorable. Por lo tanto, el biofium dental es un factor crucial para el desarrollo de la cáris y el streptococcus mutus, una bacteria en particular, es considerada una de las bacterias más cariogénicas y desempeña un rol muy importante tanto en el inicio como en la progresión de la cáris debido a la capacidad de usar los carbohidratos de la dieta, especialmente la sacarosa. Como podemos observar en esta foto, acá un biofium producido en la presencia de sacarosa, donde en verde vemos las bacterias mutans y en rojo el biofium producido por ella, utilizando las glucosil transferasas B, donde va a ser producido más el polisacárido insoluble, que son factores de virulencia importantes porque tienen un rol muy importante en la adhesión del microorganismo y establece una matriz extracelular que también es responsable por la integridad estructural de este biofium. La sacarosa es el principal carbohidrato responsable por la cáris, pero no es el único. Los azúcares en combinación con la sacarosa o con otros nutrientes, como el almidón, la lactosa, la combinación con ácidos grasos, la albúmina, son consumidos diariamente y también son cariogénicos. Podemos observar que el biofium producido también por streptococcus mutans, pero ahora en la presencia de sacarosa, con asociación al almidón, produce un biofium estructuralmente diferenciado al de la foto de arriba, solo en la presencia de sacarosa, tornando este biofium más cariogénico. Sin embargo, no podemos nos olvidar que tratamos personas que tienen características individuales. Todos los diferentes compostos de la dieta permanecen en la boca durante el tiempo de la masticación. Y en ese entorno se produce un importante líquido fluido biológico muy complejo, que es la saliva, ¿cierto? Toda la saliva contiene nutrientes, o sea, contiene componentes de origen tanto salival cuanto no salival y desempeña roles especiales en el mantenimiento de la salud oral. Las principales funciones de la saliva es iniciar la digestión de los carbohidratos, que contiene la milaza, que gira en torno de 40 a 60% de la proporción de proteínas presentes en la saliva y es muy importante en la digestión. También proporciona lubrificación como mecanismo de protección contra el desgaste dental, por ejemplo, con la mucina. Estabiliza el pH oral debido a sus sistemas bicarbonato y fosfato y también de proteínas. El sistema bicarbonato acá en especial resalto que es el principal componente de la capacidad buffer de la saliva y tiene un papel, un rol muy importante durante el momento que estamos consumiendo comida a una subida muy grande de su concentración en la saliva. Y por último, ayudar a la remineralización del esmalte y de la dentina durante los procesos de des- y remineralización, ¿cierto? Acá observamos una foto del flujo salival como el cambia en la saliva no estimulada durante el ciclo circadiano. La concentración varía de 0.3, o sea, el flujo varía de 0.3 a 0.6 ml por minuto. Obviamente que cuando estamos dormiendo, la producción salival disminuye a una concentración basal, vamos a decir, a una proporción basal. ¿Cierto? Acá tenemos diferentes estudios que evaluaron la saliva, el flujo salival no estimulado y que varían en torno, o sea, cercanos a 0.3 a 0.4 ml por minuto, ¿cierto? Y que las velocidades, los autores resaltan que las velocidades de flujo no estimulado de menos de 0 ml por minuto se considera un caso de hiposalivación. Y además también vale resaltar que hay estudios evaluando el flujo salival de niños de 5 años, por ejemplo, donde el flujo relactado sería aproximadamente de 0.6 ml por minuto, un poco más grande do que en adultos saludables. El flujo, por otro lado, el flujo de saliva estimulada podría variar, según los estudios, acá observamos el promedio, entre 1 y 2 ml por minuto. Hay estudios que evaluaron el flujo estimulado con diferentes sustancias y comidas y el flujo variaba de 3 a 7 ml por minuto, una gran variabilidad. Pero se recalca que la estimulación del gusto es un estímulo salival mucho más eficaz que solo masticar, el hecho de masticar. Y este gráfico nos muestra cómo funciona la variación del flujo salival y de la constitución de composición inorgánica de la saliva durante una masticación de chicles sin azúcar durante 20 minutos en 12 personas saludables. Entonces, la recolección de saliva antes, observamos que el flujo salival, que está en negro, es bien bajo, en torno de 0,5, 0,3, como he dicho anteriormente. Y luego que empezamos a masticar, el flujo salival aumenta, así como algunos minerales como el tampón bicarbonato y morado. Observamos que el tampón bicarbonato aumenta, observamos que el sódio aumenta. Entonces, hay un cambio de proporción inorgánica mientras el flujo salival se modifica. Y obviamente, observamos que, o sea, debemos destacar que la velocidad del flujo se puede considerar uno de los parámetros salivales individuales más importantes debido a la actividad cariostática o la eficacia de todas las demás funciones como la capacidad buffer, egg clearance, que dependen directamente de la velocidad del flujo. Y un mercado aumento o disminución del volumen del flujo está relacionado a un cambio proporcional también en la concentración de las proteínas salivales debido a un efecto de dilución de las moléculas salivales ahí presentes. Se sabe que las diferencias también en edad, sexo, uso de medicaciones, aquellos pacientes que utilizan polifarmacia, la práctica de actividad física, el ciclo circadiano como pudimos observar anteriormente, o por ejemplo, el nivel de autocuidado oral puede influir en la composición salival. Y es por eso que cada vez más nosotros prestamos atención a los factores protectores presentes en la saliva como el flujo, su capacidad buffer y los factores protectores como el fluoruro. A pesar de esa amplia investigación realizada durante las últimas décadas, la composición óptima de la saliva en individuos sanos y cómo ese ecosistema oral mantiene la homeostasis o va a se desplazar hacia una disbiose y manifestar una enfermedad como, por ejemplo, la caries, aún no está claro. Es relatado que los pacientes con caries muestran alteraciones físico-químicas importantes salivales, como por ejemplo, la concentración de cálcio, fosfato y bicarbonato, el pH y el grado de saturación con respecto a hidroxiapatita, todos estos ítems, o sea, todos estos aspectos evaluados están alterados en los pacientes que presentan caries en comparación a aquellos pacientes que están sanos. Aún así, los estudos quantitativos de la composición salival y la actividad de caries no han sido concluyentes. Observamos identificadas más de 400 proteínas en la saliva humana completa. Acá observamos que, independiente de la técnica utilizada, eran cuatro técnicas diferentes, observamos que fueron identificadas 400, en promedio, 447 proteínas. Y esas proteínas salivales y glicoproteínas se absorben en la superficie del diente, del esmalte dental, y forman una capa de acondicionamiento que denominamos de película adquirida del esmalte. Durante la formación de la película, las proteínas con afinidad de tanto a cálcio, cuanto a fosfato, como estatinas y estaterina, ellas se acumulan tempranamente. Las otras proteínas que interactúan entre sí pueden también empezar a acumularse en la película adquirida con el tiempo, que puede incluirse la mucina, MUC5B, amilasa, lisozima y alactoperidasa, por ejemplo. Algunas de esas van a permanecer estables dentro de la película y van a poder influir potencialmente en la colonización microbiana de las superficies dentales. Perdón, voy a volver. Entonces, solo para comentar que hay estudios ejecutados hace poco que destacan que hay la identificación de proteínas que pueden ser considerados biomarcadores de cáries presentes en la película, como este estudio que evaluó la película adquirida en pacientes con cáries y sin cáries. Y ellos identificaron 320 proteínas en pacientes que tenían cáries activa, ¿cierto? Y de esas proteínas, las 23 están aquí descritas, las 23 proteínas posibles biomarcadores que deben ser estudiadas en el futuro, estaban o en alta abundancia o en baja abundancia en pacientes con cáries. O sea, baja o alta cantidad. Y existen algunas interrogantes, como por ejemplo, nos restan esas interrogantes. ¿La composición proteica de la saliva tendría también una relación en ese proceso de desarrollo de cáries? ¿Existen algunos perfiles específicos que pueden indicar la actividad de cáries y también influir en la cariogenicidad del biofilm? Entonces, nos queda eso, que el conocimiento que tenemos de la película, como podemos observar, también podría considerarse para la composición de las proteínas salivales y su compleja relación con el proceso de cáries. Sus componentes, o sea, los componentes de la saliva podrían ser un blanco, un posible blanco, una vez que proporciona actividad antimicrobiana a través de varias proteínas, como las mucinas, la lisosima, la lactoferrina, las estatinas y anticuerpos como la IGA secretora. Y también a través de péptidos antimicrobianos, que son las alfa y beta defensinas, LL37 y algunas estatinas. Tenemos estudios que muestran que las estatinas 1, 3 y 5 inhiben, son capaces de inhibir el crecimiento de cándida áubica en el biofilm. Existe también evidencia que respalda la presencia de niveles elevados de IGA secretora en pacientes con cáries activa. Las betas alfa y beta defensinas pueden tener efectos tanto antibacterianos cuanto antivirales. Y se encontraron que niños que tenían alta actividad de cáries tenían concentraciones más bajas de LL37, siendo ese un importante componente, tal vez, la protección de los niños contra la cáries. Entonces, otra fracción de la saliva que es muy importante son la composición inorgánica de calcio, fosfato y fluoruro. Este es un estudio realizado en situ, donde los bloques de esmalte, el biofilm formado arriba de los bloques de esmalte, eran sometidos, expuestos, tanto a agua, que serían los valores encontrados por el grupo 1, control, a almidón, el grupo 2, el grupo 3, a la sacarosa, y el grupo 4, a la sacarosa y almidón, asociados. Entonces, observamos que la concentración de fluoruro, calcio y fosfato fue mucho menor en los grupos tratados, independiente del carbohidrato, ¿cierto? Obviamente, con la sacarosa y la asociación, los valores fueron aún más bajos, y esas concentraciones de iones inorgánicos en esa matriz del biofilm formado, en la presencia de la sacarosa, pueden ser también un factor adicional que puede contribuir para la cariogenicidad de ese carbohidrato. Por otro lado, el amoníaco producido a partir de la urea y también de la arginina puede ser un factor inhibidor endógeno muy importante al neutralizar los ácidos y estabilizar la microbiota oral. Siendo blancos importantes a ser estudiados. Acá en esta tabla, observamos el sistema desiminase, o sea, arginina desiminase, presentes en la saliva, ¿cierto? Dosificados en la saliva de pacientes libres de cari, de pacientes con lesiones activas y cavitadas, y de pacientes que tienen la experiencia de cari, pero no tienen lesiones ni cavitadas ni activas. Y observamos que hay una reducción de esa concentración de ese sistema en pacientes, tanto con cari activa, cuanto que experimentaron cari en el pasado, ¿cierto? Y eso es muy importante que muestra que ese sistema podría ser protetor para la caris. Dentro de lo que se busca conocer, tenemos también los perfiles microbianos de la salida, ¿cierto? Que es muy importante saber qué tipo de composición tiene esa salida. Y una de las técnicas modernas utilizadas para esa identificación es MAL-TOF-MS. ¿Qué sería eso? Sería, abajo tengo la descripción de espectrometría de masas por desorción, ionización laser asistida por una matriz con detección de masas por tiempo de vuelo. Es un nombre muy complejo que se abrevia como MAL-TOF-MS, ¿cierto? Y ¿cómo consiste eso? Yo agregué esa foto para más o menos explicar en simple lo que significa. Entonces, luego que tenemos analitos que queremos evaluar, vamos co-cristalizarlos en una placa metálica junto a una matriz. Luego de esa co-cristalización, vamos a ingresar esa placa en el aparato, o sea, el equipo de espectrometría de masas. Dentro de ese equipo, esa conjunción entre la matriz y los analitos que queremos evaluar serán bombardeados por una luz láser que va a resultar en una desorción o una ionización de las moléculas que serán aceleradas por medio de un campo electromagnético en ese tubo de vuelo. El analizador TOF, que es el tiempo de vuelo, ¿cierto? Dentro de ello, los iones menores van a volar más rápido do que los iones mayores. Y serán detectados al fin por un detector de esos espectros que va a captar. Ese detector va a receptar esos iones y va a producir esos espectros que serán detectados. Cada analito va a producir un espectro específico que será detectado por una computadora y va a contrastar una base de datos y va a poder identificar cada uno de esos analitos. ¿Ok? Entonces, más o menos significa eso en simples para explicar esa técnica. Y ese paper nos muestra que la identificación de las bacterias por esa técnica ha superado los métodos tradicionales que serían el cultivo de las bacterias. ¿Cierto? ¿Y cómo sería ejecutada esa comparación de las dos técnicas? Yo tengo mi muestra, voy a hacer una, voy a sembrar esa muestra en una placa de cultivo con medio, ágar, normal, convencional. ¿Puedo o no hacer coloración de grán? Y la técnica convencional del laboratorio de microbiología va a hacer algunos testes que pueden ser bioquímicos, morfológicos, de ADN, de ARN, para entonces identificarmos el microorganismo. Por la técnica MALT-TOF de espectrometría de masa de MALT-TOF, vamos a ejecutar la técnica que describimos anteriormente y muy prontamente vamos a tener la identificación del microorganismo que queremos. ¿Cierto? Identificar. Y lo que pasa es que en ese periodo de identificación vamos a tener probablemente una análisis entre 6 a 10 minutos y ya tenemos el resultado. Entonces, la principal vantaja descrita de ese método es el tiempo de obtención del resultado. Acá tenemos vantajas y desvantajas. Obviamente que el costo por análisis es muy bajo. El costo de la adquisición del aparato es muy caro, pero el costo del análisis es barato. Tiene alto rendimiento, es reproducible, saca todas las posibles interferencias de nosotros humanos, ¿cierto? Porque lo que hace el análisis es el aparato. Puede identificar microorganismos que serían no identificados por métodos convencionales, pero tiene una gran limitación, que tal vez no sea una gran limitación, porque el objetivo sería identificar las bacterias, ¿cierto? Que es que no cantifica las bacterias, él solo identifica, ¿ok? Entonces, dependiendo para lo que queremos, es una técnica muy buena o no. Depende de nuestro objetivo. Pero sí para identificación es muy buena, muy aceptable. Como podemos observar en este estudio, que recolectó muestras de un sitio quirúrgico de exodoncia del diente 4.8 de la paciente y fue capaz de identificar, aquí observamos los espectros, y en asterisco los espectros que eran correspondientes a Streptococcus mutus. Entonces, básicamente eso se contrasta el espectro de la muestra que nosotros obtenemos contra el espectro que se comparado de una bacteria ya conocida, ¿ok? Y los perfiles también, no solo microbiológicos como proteómicos, son identificados por esa técnica. También pueden ser identificados por esa técnica. Neste estudio en particular, siete péptidos, ¿cierto? Diferieron entre el antes de tratar un niño una semana y cuatro semanas después del tratamiento de la cáris en la temprana edad, ¿cierto? En niños de tres a cinco años. Ellos tenían una muestra de diez niños de esa edad y los autores puntuaron, así como recalcaron, que la estatina 1 que ellos encontraron antes y cuatro semanas después, entonces hubo una diferencia importante de la estatina y es un posible candidato a biomarcador de la cáris en la temprana infancia, una vez que después de tratado observamos un aumento de la estatina y sabemos que la estatina absorvida a la estructura del esmalte ofrecería una protección contra los ácidos producidos por el biofilm. Este otro estudio muestra que dos péptidos poderían ser utilizados como indicadores, ¿cierto? O posibles biomarcadores de recurrencia de cáris en la temprana infancia. ¿Por qué? ¿Qué los autores hicieron? ¿Cierto? Ellos evaluaron 26 niños de tres a cuatro años y dividieron en dos grupos. O sea, aquellos pacientes y evaluaron después de, o sea, no tiempo cero antes de tratar, diez días después del tratamiento y cuatro meses después del tratamiento. Y observaron aquellos pacientes que no tenían recurrencia de las lesiones y aquellos que sí tenían. Entonces observaron que estos dos péptidos, aquí el péptido 1 y acá el péptido 2, hubo diferencias en su intensidad entre los grupos sin recurrencia y con recurrencia tanto en el tiempo 1, o sea, antes, o sea, diez días después del tratamiento, cuanto cuatro meses después del tratamiento. Estas diferencias fueron observadas para los dos péptidos y los autores dijeron que ellos, o afirmaron que ellos podrían ser indicadores de la recurrencia de esta enfermedad. Y por último, acá presento un estudio reciente que identifica que ellos utilizaron, que fue el primero que ha visto, que he visto, que usaron criterios líquidos para separar, para categorizar los pacientes en tres grupos. Uno, pacientes sin cáries, dos, pacientes con cáries en esmalte, y tres, pacientes con lesiones de cáries en dentina, ¿cierto? Entonces aquí observamos pacientes sin cáries, pacientes con cáries en esmalte versus la dentina, ¿cierto? Acá la intersección y pacientes con dentina en verde y con la intersección con pacientes libres de cáries. Aquí están las proteínas identificadas por este estudio y las intersecciones de los grupos, ¿cierto? Y también observamos que las proteínas podrían estar más expresadas o menos expresadas. Y de todas las proteínas observadas, ocho proteínas eran muy asociadas a aquellos pacientes que tenían la enfermedad en comparación con aquellos que no tenían enfermedad. Pero el problema de los estudios que observamos es que o evaluó un perfil microbiológico o el perfil proteónico. Entonces se queda un poco corto para hacer un análisis trans, o sea, más de una dimensión un poco más amplia do que solamente mirar las proteínas o mirar la parte proteica de la parte microbiana o la parte proteica por ese tipo de análisis, ¿cierto? Y en 2013 tuvimos la primera revisión sistemática que evaluaba los potenciales biomarcadores salivales en la cáries. Y los autores observaron que en esa revisión sistemática de los siete estudios que ellos pudieron incluir, hay una relación entre las proteínas salivares de la cáries en términos de fenotipos proteicos, concentración de proteínas totales y peso molecular de proteínas, pero no hubo pruebas suficientes para establecer las proteínas salivales como biomarcadores de la enfermedad cáries. Y una última revisión sistemática reciente que incluyó también sete papers donde evaluaron trabajos realizados, estudios realizados en humanos, ¿cierto? Ellos afirmaron que no hay una asociación entre varios componentes de la saliva y la enfermedad cáries, pero todavía no hay un biomarcador de la enfermedad. Y sabemos que hoy en día la saliva se considera un fluido de un interés muy ilimitado en cariología. Entonces, la evaluación más completa de la composición salival en relación a proteínas, péptidos, composición microbiana, compuestos orgánicos e inorgánicos, de una misma muestra nos permitiría comprender más sus complejas funciones en el proceso tanto salud como enfermedad, ¿cierto? Aunque algunos aspectos de la saliva en la cáries se han estudiado, hay muchos aún confusos y que deben ser estudiados. Está claro que la complejidad de la boca requiere una investigación clínica para obtener los resultados conclusivos. Sin embargo, antes de realizar experimentos en vivo, es necesario, sí, explorar estos factores individualizados de una manera un poco más controlada en algunos modelos in vitro. Pero, desafortunadamente, la mayoría de los casos, los modelos in vitro no consideran la saliva como un ator crítico en el proceso de cáries. Normalmente, se utilizan modelos donde la saliva simula las funciones de la película adquirida con sustrato para adhesión microbiana inicial a los tejidos duros. Tenemos dos modelos, acá que voy a presentar muy rápidamente para ustedes, que la saliva es parte del modelo, que es un modelo de seis especies microbianas que crece en una solución de saliva mezclada con el medio de cultivo que tiene como objetivo evaluar la adhesión microbiana, coagregación, pero no la composición de la saliva de los donantes. Y un otro modelo de biofilm de streptococcus mutans, que el biofilm también crece en una solución de una mezcla de saliva y medio de cultivo, pero simula solamente el rol de la milaza salival en el metabolismo del amidón de la boca. El objetivo no es evaluar la saliva. Y dado ese rol clave de la saliva en la modulación de la enfermedad cáries, la incorporación de la saliva en los experimentos es de gran importancia para los resultados. Y nos va quedando un gran camino a descubrir, pues las posibles influencias tanto de la composición de la saliva, cuanto de la proporción de la misma en el medio de cultivo durante el crecimiento del biofilm, no ha sido investigado en ningún estudio. Entonces, se pregunta, ¿sería la saliva moduladora, o sea, la composición y su proporción, serían moduladores en el proceso de cáries? Entonces, hasta ese minuto, ningún modelo experimental ha sido validado para probar la cariogenicidad de diferentes carbohidratos con la presencia de una saliva bien identificada y en diferentes proporciones como una variable biológica. Por eso, por lo tanto, la hipótesis de mi estudio que vamos a desarrollar es que la saliva de pacientes sin cáries sí contiene una mayor proporción de potenciales factores protectores que van a permitir una menor cariogenicidad en algunas personas. Y para eso, vamos a tener algunos estudios a ser hechos. El primero sería caracterizar la composición de una saliva estimulada y no estimulada de pacientes con y sin cáries, ¿cierto? Vamos a hacer toda la caracterización de la composición salivar. En un segundo minuto, segundo momento, vamos a desarrollar un modelo de cáries con la saliva estimulada en diferentes proporciones y estimar a que más se asemeja a una condición real, ¿cierto? A la boca. El tercer objetivo sería comparar la cariogenicidad de ese modelo establecido anteriormente con la saliva estimulada de pacientes con y sin cáries, ¿cierto? Además de la concentración ya definida, vamos a testear ese modelo con saliva de pacientes con y sin cáries y ver si hay alguna diferencia, ¿cierto? En composición, en cariogenicidad del modelo. Y por último, luego ese modelo establecido y vemos esa diferencia de la composición salivar con y sin cáries, vamos a evaluar el potencial cariogénico de diferentes carbohidratos de la dieta, como dicho anteriormente y mencionado anteriormente, que no solo la sacarosa, pero la asociación o no de otros carbohidratos podría ser aún más cariogénico, ¿cierto? Entonces, nos queda un largo camino por evaluar, ¿cierto? Posiblemente contribuyendo para el conocimiento que hay hoy sobre el rol de la saliva en la cáries por diferentes metodologías. Sería observando la composición microbiana, proteica y inorgánica de la misma muestra del mismo paciente. Y como consideraciones finales, yo les traigo que estamos avanzando hacia un futuro donde la saliva será utilizada para el diagnóstico de diversas condiciones, tanto de salud, cuanto de enfermedad. Y con el uso de técnicas muy avanzadas, como es la proteómica y genómica, podremos abrir nuevas vías para caracterización de cantidades muy, muy pequeñas de material orgánico presente en la saliva. Y por último, vale resaltar que un biomarcador salival confiable y reproducible se podrá aplicar en la evaluación de riesgos, en diagnóstico, en pronóstico y principalmente, muy, muy importante, en monitoreo de la cáries y de otras enfermedades en general. Entonces, era eso que tenía para hablar con ustedes. Les agradezco inmensamente la oportunidad de estar acá y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por esta increíble conferencia. Para nosotros ha sido un honor tenerla con nosotros el día de hoy. Así que ahora, para continuar con la jornada, vamos a pasar a la ronda de preguntas que va a estar a cargo de nuestra compañera Susana Valenzuela. Así que la dejo con Susana, que va a leer las preguntas. Gracias. Vamos a esperar unos segundos a ver si es que alguien nos realiza alguna pregunta. Gracias. 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 Parece, doctora, que quedó todo clarito en su presentación. Ahí tenemos una pregunta, empezaron a llegar. Bueno, Loreto Vidal nos dice, felicitaciones por su presentación. ¿Qué sabes sobre el o la dentis anibacteria? Sí, es una bacteria nueva, ¿cierto? Ha sido identificada, muchas gracias, Loreto, primero. Ha sido identificada en muestras. O sea, ha sido desarrollada por un grupo de investigación en España, creo que del doctor Alex Mira. y sería una bacteria que iba a competir por bacterias cariogénicas. Entonces, por ejemplo, ha sido hecho, yo he visto una charla de él, no han leído mucho sobre el asunto, pero ha sido utilizado casi como un probiótico, no sé si es el término correcto, pero ellos administran la bacteria, ella coloniza la superficie dentaria y podría estar competiendo, o sea, en competencia con las bacterias cariogénicas, por lo tanto, iría a hacer una protección de la superficie, disminuindo el potencial cariogénico de un paciente normal que consume azúcar, que está sometido a una exposición a carbohidratos fermentables. Entonces, sería como una bacteria que futuramente podría reemplazar las bacterias cariogénicas de una persona. Hay estudios en ese camino y que disminuiría la expresión, que serían las lesiones cariosas que esa persona presenta. Pero, obviamente, que todavía están estudios iniciales. Hay una proyección de que sí funciona, pero, obviamente, este grupo de investigación ha visto que cuando uno remueve la utilización de esa bacteria, ella desaparece, porque tenemos una estabilidad en nuestra microbiota y ella no es intrínseca de nuestra microbiota. Entonces, hay sí personas que tienen ella intrínseca en la microbiota, pero otras no. Y uno administrar a esas personas, a estas personas que no tienen esa bacteria intrínseca, puede ser que ella se torne intrínseca, ¿cierto? Una simbiosis con su microbiota o no. Y ella sea excluida. Entonces, todavía están en esas fases iniciales de test con esta bacteria y es muy promisora. Vamos a ver, ojalá tengamos resultados en un futuro muy próximo, con mucho éxito a respecto de los experimentos que están por venir. No sé si le contesté, Loreto, ¿cierto? Sí, Loreto. Muchas gracias, doctor. Aquí el doctor Vidal dice, muchas felicitaciones por la presentación. ¿Podría hablar un poco más de la variabilidad de la composición proteica entre la salida estimulada y no estimulada? Muchas gracias, doctor Pérez. Muchas gracias. Existe una concentración, hay muchos estudios que evaluaron, o sea, no muchos, pero hay estudios que evaluaron la concentración proteica en saliva estimulada y no estimulada. Y dependiendo de lo que consumimos, porque una cosa es tragar algo líquido o pasar durante el proceso de masticación la construcción del bolo alimentario y tragar ese bolo alimentario. Entonces, son procesos diferenciados, ¿cierto? Entonces, en una circunstancia, vamos a aumentar el flujo salival con baja concentración de proteínas, yo creo que más baja concentración de proteínas cuando estamos consumiendo algo líquido, y cuando estamos masticando, vamos a aumentar la concentración de ciertas proteínas que son necesarias para ese momento. Como, por ejemplo, la milaza salival, es observado que aumenta mucho durante la estimulación salival, o sea, cuando estamos masticando. Y también el gusto, como le dije, no solo aumenta el flujo, como también cambia la composición de la saliva. Observamos que cambia tanto la composición orgánica cuanto inorgánica de la saliva, la estimulación. Y es un poco variable, hay una cierta variabilidad de las personas, por supuesto, pero esa variabilidad es más en términos de algunas proporciones. Pero sí, hay una variabilidad, doctor Pérez, que es observada en la saliva estimulada y depende también del tipo de comida que uno está utilizando para la estimulación, o sea, comidas o bebidas. Súper, muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de Pamela León, que dice, maravillosa charla como siempre, doctora, dentro de los estudios de la saliva que menciona, para realizar, ¿podrían verse afectados por la condición sistémica del paciente? Muchas gracias, Pamela. Sí, por supuesto. Las condiciones sistémicas del paciente siempre van a influir la composición y concentración de sustancias en la saliva. Como, por ejemplo, hay muchos estudios que evalúan la composición proteica salival en pacientes genales que hacen tratamiento de hemodiales, por ejemplo. Y observa así una descripción así muy, muy resumida que estos pacientes presentan una gran concentración de urea en la saliva y hay un bajo índice de cáries en estos pacientes. Entonces, ese es un ejemplo clásico de una diferenciación de composición salival que sí afectaría de forma positiva. Por otro lado, tenemos los pacientes que sufren radiación de cabeza y cuello por un cáncer en alguna de esas áreas de cabeza y cuello que podrían causar la... O sea, afectar la producción de saliva en parte o totalmente. Y la persona tener una serostomia definitiva y el paciente se ve muy afectado por lesiones de cáries muy agresivas y de rápida progresión. Entonces, tenemos los dos extremos, ¿cierto? En que algo sistémico actúa de forma positiva y algo sistémico actúa de forma negativa. Entonces, sí, por supuesto, las características sistémicas de los pacientes afectan directamente a la saliva. Como pacientes diabéticos no controlados tienden a tener problemas bucales y obviamente su saliva también se ve alterada. Entonces, son algunos ejemplos de alteraciones salivales de acuerdo según condiciones sistémicas de los pacientes. Super. Doctor, aquí otra pregunta de Valentina Inostrosa. Dice, muchas gracias por la charla. ¿Cómo se podría prevenir la cáries en los pacientes con salivas más cariogénicas? Bueno, Valentina, muchas gracias. Es una excelente pregunta. Los pacientes que tienen una saliva entre comillas más cariogénica debido a sus características podríamos primariamente actuar reduciendo el consumo de azúcar. Normalmente, no digo siempre, pero normalmente está asociada a un consumo excesivo y con una gran frecuencia de azúcares. Principalmente la sacarosa. Entonces, podríamos actuar con la reducción del consumo de azúcar. Según paso, podríamos también mejorar las técnicas de higiene del paciente con la remoción del biofilm cariogénico porque lo que causa la cáries es el consumo de azúcar en un biofilm sobre la superficie dental, ¿cierto? Entonces, si actuamos en el consumo de azúcar y en las técnicas de higiene eficientes y bien hechas, entonces, ahí estamos, vamos, obviamente, también cambiar la composición salivar a largo plazo, pero vamos a actuar en la enfermedad. Entonces, yo creo que estas serían las dos clínicamente, diciendo en la clínica cuando estamos frente a un paciente que claramente está con cáries activa, ¿cierto? Con la cáries en actividad, como podríamos actuar así prontamente. Entonces, sería la forma más, hasta que no tengamos esta bactéria que es muy promissora, ¿cierto? Alguna cosa que ocupemos para introducir y causar una simbiosis en ese microambiente del biofilm dental que está en disbiosis, causar una simbiosis, ¿no? Un reverso, un efecto reverso. Hasta ese minuto tenemos que actuar de forma clínica en el azúcar y en la higiene. Yo creo que serían las dos actividades claves de nosotros. Súper, doctora. Muchas gracias. Acá tenemos una nueva pregunta de Solange Yevenes que primeramente le da las gracias por su gran conferencia. La pregunta es la siguiente. Sabemos que hay alimentos que aumentan el flujo salival. ¿Cuáles serían esos alimentos y de qué forma actúan? Bueno, muchas gracias, Solange. Los alimentos que aumentan el flujo salival serían aquellos alimentos ácidos, cítricos, ¿cierto? que estimulan el flujo salival pero también el gusto, los sabores, el sabor dulce, el sabor adstringente también estimulan el flujo salival. Comer una manzana, por ejemplo, por tenernos que masticar y también esa sensación de la manzana estimula el flujo salival. Yo creo que sería más eso, o sea, alimentos más fibrosos que necesitamos masticar, que sean un poco más adstringentes y ácidos, estimulan un poco más la producción de la saliva, que me acuerdo así de citar algún alimento, pero obviamente que tenemos una alimentación balanceada, o sea, un poco más balanceada. Estamos consumiendo agua en cantidad adecuada, además estamos saludables sistémicamente, teóricamente vamos a tener un flujo normal, ¿cierto? O sea, si no tenemos ninguna alteración que amerite, o sea, alguna condición que amerite una alteración o flujo salival, vamos a estar dentro del rango de normalidad, donde cuando comemos aumenta y cuando no comemos estamos en una producción basal, pero sí, nunca podemos olvidar del consumo de agua. Muchas gracias doctora, bueno, con eso cerramos la ronda de preguntas y bueno, sumar las gracias y las felicitaciones que le dejan nuestros compañeros en el chat, así que le doy el paso a la Fran para que haga el cierre. Gracias Susan. Bueno doctora, le agradecemos mucho por su participación, por su excelente charla y esperamos que podamos tenerla nuevamente para futuras charlas. También agradecemos la activa participación de nuestra audiencia y nuevamente a nuestra expositora. Esperamos que les haya gustado este segundo y último día de la jornada, si bien ha sido muy breve, pero no por eso menos enriquecedora esta instancia de aprendizaje con estos maravillosos expositores que tuvimos, que son un ejemplo a seguir para nosotros, tanto para alumnos como para dentistas egresados, los cuales día a día desarrollan su práctica laboral y siempre están en pos de seguir aprendiendo. Solo quiero añadir que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar pendientes de más eventos como este y darles la posibilidad de tenerlos en las futuras jornadas que realicemos. Así que sin nada más que decir, me despido y muchas gracias por todo y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.